Restaurán Bar Las Tortugas, ven y prueba lo mejor en pescados y mariscos, mojarras a la talla, zarandeadas, a la diabla, fritas, camarones, hoteles de mariscos, pulpo enamorado y más, ambientado con música viva. No te pierdas nuestro jueves botanero, ven y festeja tu evento con nosotros. Restaurán Bar Las Tortugas